A su avanzada edad nos demuestra que no hay límites para cumplir sueños. Con la misma energía y ánimo de un joven, el señor Francisco Montiel esperaba ansioso el regreso a clases para continuar con sus estudios universitarios. Hace aproximadamente 50 años, cuando tenía 29, Francisco culminó su preparatoria técnica en la Ciudad de México. Pocos años después del movimiento estudiantil del 68, sin embargo la vida hizo frenar su preparación académica. El tiempo que me queda, lo voy a aprovechar y esa es la razón por la cual sigo en esta tesitura de querer primeramente ingresar allí y darle continuidad. Y yo sé que esas aulas me van a despertar más, me van a motivar más para seguir estudiando y terminar porque debo terminar, porque lo que inicio concluyo. A sus casi 80 años, Francisco Montiel afirma que no hay edad para el estudio, pues vuelve a un salón de clases para continuar con sus sueños de joven, ser un profesional y obtener el título como licenciado en Derecho. Entonces, cuando el tiempo transcurre, es cuando ya empiezan algunos a razonar por qué perdí mi tiempo de esa manera. Y esto que estoy haciendo, propiamente va a ser para que alguien diga, bueno, este señor va a cumplir 80 años y nos está poniendo, nos está abriendo un camino para que hagamos nosotros lo mismo, porque yo también le voy a entrar. Menciona que logró conseguir una boleta de calificaciones renovada, pero es necesario su certificado de preparatoria para poder estar inscrito en la universidad, donde le dieron como plazo cuatro meses para entregar su documentación completa. Situación que no frena los sueños de Francisco, pues aún así confía en que todo se dará a favor, espera que la vida le brinde de buena salud, así como de energía, para aportar con orgullo su toga y virrete. Juan José Quiñones, Fuerza Informativa Azteca.